Toma, toma, toma Toma, toma, toma Hola, hola a todos, bienvenidos banda Miren, 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 miren Estoy yendo a partirte la madre Ahí te voy perro Run No, eh, eh, no, así no, así no Así no, güey, así no Yo que estudié tres años chino Porque quiero invadir a Singapur Me anoto Vamos a darle Que tengo ganas de este juego Vamos a pasarnos, banda, vamos a pasarnos Superliminal No sabía que tenía multijugador, güey ¿Modo Battle Royale? ¿Qué? Este juego tiene más Ilusiones Que las que tenías Tú con ella Así le voy a poner ¿Cómo es posible Que hay un Battle Royale De Superliminal? El Choca Me fumo cuatro porros Muy bien, banda Este juego Les explico Este es Un juego De perspectivas Hasta donde yo sé He visto poco Pero Al parecer Tiene puzles Ilusiones O No sé Te rompe la cabeza Como el anterior juego Que jugamos El Viewfinder Si me ven raro No es que yo esté raro Es que estoy usando otra madre De traqueo, ¿ok? Los saludo Es más, hasta los puedo saludar ¿Qué onda? Soy fan ¿Eres propenso A no darle importancia A dilemas enormes? ¿O eres más de dejar Que hasta el más mínimo Problema te consuma? En el Instituto Pierce Y gracias a nuestra tecnología Somnas Ulp Aún sin patentar Ofrecemos una terapia De ensueño Segura y efectiva Mientras descansas En la comunidad De nuestra clínica principal Ubicada justo al lado Del aparcamiento De reserva secundaria En el Centro Médico Universitario Somnas Ulp Hacemos realidad Tus sueños Somnas Ulp 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 Som Ok ¡Hala! ¡Eh! ¿Qué? ¡Rayos! Acabo de vender mi alma Típico de voz patrón Firmar algo sin leer Pues yo quería agarrarlo No firmarlo No sabía que iba a firmar ¿Estoy en un sueño? Percepción es realidad Agarra ¡Hala! ¿No lo puedo hacer pequeño? ¡Hala! ¡Madre! Cada vez tiene un chico Más de peso ¡Oh! ¡Lo puedo hacer pequeño! Entonces este ¿Lo puedo hacer pequeño? ¡Ah! Si lo pego a la pared Si lo puedo hacer grande Este güey Lo agarro y lo hago pequeño ¿Correcto? Y esto lo brinco Easy win Termos de servicio aceptados Enhorabuena por dormirse ¡Ya me dormí! ¿Y qué se supone que hago ahorita? ¡Oh! Acá está Acá está Acá está Dice No objects Beyond this point ¡Ah! No me pones No me pones Meter wey Wow Soy demasiado inteligente Banda ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre! ¡Oh! ¡Eso está genial wey! Mantener Click Derecho Para rotar Pero solamente Lo roto de derecha A izquierda ¿Para qué lo necesito? ¡Ah! Ya entiendo Claro Acá estaba La escalera Bueno Lo tengo que usar Como escalera Durante el Yesley Perderá la habilidad De despertarse repentinamente Al darse cuenta De que no sé qué madres La prueba es que Acabo de informarle De que esto es un sueño Y no ha despertado Se supone que debía haber despertado Porque me dijo Que estaba en un sueño ¿No? Así es como normalmente Nosotros despertamos Banda Cuando estamos dormidos Y sabemos Que estamos en un sueño Es más fácil despertar Que cuando no te das cuenta Que es un sueño No lo digo yo Banda Lo dice la ciencia La ciencia de tus besos Ah chico ¿Y entonces Pa' qué abro ahí? Se ha desviado De la zona de orientación En el instituto Pierce La seguridad Del paciente Es lo más importante De nuestro Tetraedro Están autorizados Y se utilizarán Diferentes Grados de fuerza Para garantizar La seguridad Por favor Regrese a la zona Pero yo quiero una soda ¡A la madre! ¡Uy! Sería chico Tener este poder Güey Podría agrandar Muchas cosas ¿Y aquí cómo le hago? Oigan Pero ese letrero Está caído Andale Ahí está A la madre Ahí está Ya cayó No entiendo ¿Me estoy escapando? ¿Esto ya no es un sueño? ¿Es la vida real? ¡A la madre! No va a desperté Era un sueño Todo era un sueño No estoy afuera Sigo en el sueño Esto Esto no es real Sí, es tan chiquito Sí, es tan chiquito Este de aquí No es real ¿Verdad? ¡A la bella! Sabía que no era real Pero no de esta forma ¿Qué? ¿Este también es como este? Ah, no No lo es ¿Qué? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Qué bueno! ¿Qué? 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 ¡A la madre! Ya no hay techo ¡Oh! Perra La cagué Ahí está Hola Soy el doctor Glenn Pierce Y me gustaría hablarte Acerca del De ser especial Tan especial Que de hecho No tenemos ni idea De dónde estás O sea Estoy perdido En una de esas Madres experimentales Ah, la madre Derecha o izquierda Banda Derecha o izquierda Derecha Izquierda Derecha A ver ¿Qué dice el Chao Changhao cessé Ah, ¿qué? Es lo mismo Vanda Es lo mismo Vanda Ay, ¿qué guay? Ah, ¿qué? Oh, es más para atrás Miren, 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 miren ¡Oh! Chao Changhao Chao Changhao Chao Changhao Cheng wo Ciques Ahora Yo tengo Bincirin Bincirin ¡Ah! ¡Ah! Ah, no Ah, what What Oh, la madre, no sabía esto A la vez, si está bueno Ahí está la salida, banda Solamente que está caída Tengo que verla desde ahí arriba Entonces tengo que subir, ¿no? Despierta Despierta No es real ¿Me puedo traer algo de acá? Ah, pues el cubo este, ¿no? Me lo traigo, claro Ahora tengo Pinchilin Oh, 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 oh Oh Despierta No es real No es real Estamos en un sueño ahorita Es uno de esos sueños en donde estás dentro de otro sueño Dentro de otro sueño, ¿saben? Oh, oh Un cubo Ahí está Y ahora agarro este de acá arriba Hola, madre Hola, soy el Dr. Glimpiers Y todavía no podemos encontrarte Pero ahora deberías tener acceso a una serie de sensores Que deberían activar tu subconsciente gradualmente hasta despertarte Se pone duro cuando lo agarro Los cuadros no dicen nada El techo El techo blanco Ok, aquí sí ya no sé qué hacer ¿Qué? Ah, ahí está la salida, güey Ah, la bestia Vean esto Si alguna de estas imágenes te es conocida Despierta Despierta, no es real No es real Ah, la madre, puede ser enorme Espera, espera Si lo hago más grande ¡Estoy pequeñito! Se están volviendo locos Soy enano, banda Soy enano, soy enanito Estoy pequeñito No estoy despierto Estoy seguro de que no estoy despierto ¡A la madre! ¿Dónde estoy, güey? Eso no es real, es una pintura Claro, lo sabía desde un inicio ¡Lo sabía! ¡A la! ¿Y esto como para qué o por qué? ¡A la! ¡Oh, ese también! ¡Oh, qué bien! ¡Wow! Ok Ok, eso estuvo raro Esa no la vi venir, eh ¡Ah, la verdad! ¡No! ¡No! ¿Alguna de estas imágenes ¡No! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡A la bestia! Ya no sé qué va a pasar Si lo agarro Ah, no pasó nada ¡A la bestia! Bueno Como que sí pasó ¡A la madre! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡A la bestia! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¿Me voy a caer otra vez? Ya no quiero caerme, güey ¡Oh, ya, ya, ya! Despierto, despierto ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ey! ¡Deja de cargar, loco! ¡Qué forma de cargar, güey! Madre, esta cosa No era de terror, ¿verdad? Banda, esto Esto está muy raro No sabía que era de terror ¿Es de terror? ¿Es de terror? No hay nada aquí arriba No hay nada aquí a los lados ¡A la madre! Ok, ahora tengo que llegar Hacia allá ¿Sabía que menos del 1% De los pacientes Sufre sueños accidentales Múltiples entre capas? Esto se relaciona directamente Con el 99% De los pacientes Que son capaces De seguir simples instrucciones De nuestro protocolo De orientación estándar Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Yo nomás me salí una vez Y ahora resulta que estoy en una Chicadera bien rara Si hay instrucciones Obviamente tiene que haber Seguridad ¡Oh, la b***a! ¡El cuchillo! Se encendió todo, güey ¡Ay, güey! ¡Mi mente! Ok, ya se fue lo malo Enjoy avocados Yes I enjoy avocados Va a poner la pantalla de carga, ¿no? A ver cómo se carga esta vez No, m***a Hay un chingo de Ok Esto va a ser un dominó, ¿eh? ¡Oh! Ya, por fin La salida Ah, increíble Palomodre Clic derecho para restaurar ¡Ay, qué bueno! Entonces Lo que hago es esto aquí Esto aquí Esto aquí Y lo acomodamos Ahí está ¡Oh! Se va cambiando de color ¡Oh, boy! ¿What? ¡Oh! Eso estuvo genial Eso estuvo genial A ver, ahora cómo carga el juego Suerte buena Está a carga normal Está bueno ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok ¿Me caigo? ¡A la madre! Y esta casa la voy a hacer enorme ¿No? ¡A la madre! ¡Wey! ¡La salida La salida La mini salida ¿Cómo le hago? Y ahora es una salida normal Ok ¿Cómo subo para allá? ¡Ay, claro! Voy a quitar las ¿Quito las piezas? ¡Ah! ¡Ah! Un momento Un momento Un momento Un momento Oye, ¿What? ¡A la... ¡A la madre! ¡Ah! Estoy confundido Ok, 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 ok Tengo que subirme ya ¿Cómo me subo allá? Ahí está Wow, ahora estoy Muy, muy, muy pequeño Bueno, espero que esto Sea suficiente ¡A la madre! Creo que la cae de banda ¡Verónimo! Estoy bien pequeño Güey ¿Y ahora cómo subo? Lo estoy... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Ok, lo estoy logrando Lo estoy logrando Necesito que sea grande ¡Oh! ¡Claro! ¿Por qué no... ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo que ponerlo ahí ¡Oh! ¡What the hell! ¡Oh, my God! ¡Ah, chingada! O sea, si uno lo hago pequeño Así de mi tamaño Y el otro sea enorme ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ah, no mames! ¡Sí, es cierto! Meterla... Sí, el portal Eso es un portal, pues Entonces lo meto simplemente ¿No? Agarro esto Lo meto aquí A la bestia A ver, ¿cuál es la pata de carga? Loading De... 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 Leve... ¿Qué? Level is loading Oh, no puede ser Estamos donde mismo Está mostrando signos propios De estar experimentando Cada vez más miedo Desesperanza y frustración Yo, miedo No tengo Hipótesis El paciente ha sido orientado Incorrectamente Conclusión ¿Cuál es el problema? A ver, dime ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir? Hipótesis mejorada El paciente necesita terapias O una es culpa adicional Sí, me lo imagino Si alguna de estas imágenes Es desconocida Despierta Despierta No es real No es real No es real Déjenme salir, malditos ¿Qué es esto? ¿What? ¡No! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjame salir, maldito! ¡No! 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 ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal! ¿Dónde estoy? No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Una salida! 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 Si alguna de estas imágenes Este es familiar Despierta Despierta No es real No es real Salgo de aquí Salgo de aquí Salgo de aquí Salgo de aquí Déjame salir Ya, ya Déjame salir ¡Oh! 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 ¿Cómo subo? ¿Qué? Aquí hay otra salida Aquí hay otra salida ¡A la madre! Ah, que me voy a enfrentar ahora ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Señor Saroni! No No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Mierda! Todo se cayó Todo se derrumbó Dentro de mí Ya no hay anuncio, güey Ni números, ni nada Oh, no Ay, me asusté Me caí del ma... Me caí del mapa, banda Me bugué No puedo creer, banda Ah, bugué el juego Ya había tardado En buggearlo, ¿verdad? Sí, ya había tardado ¿What? A donde veo Es donde no es Tengo que voltear Hasta el lado contrario De la salida Para salir Ok, ok Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Está Ah, pues claro ¡Ah! ¡No! ¿What? Quería usar el mismo Ah, acá está, acá está, acá está otro Eres el primero que veo Que resume esa parte del mapa En menos de 20 minutos ¿En serio? Tengo un intelecto superior Ya lo sabíamos ¿What? Ah, increíble Lo pinté Ahí está A la madre ¿Entonces qué hago? ¿What? 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 Ya no agarro nada Ya no agarro nada Ah, la verdad ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi mente! ¡Ah! ¿Qué es esto? Por favor, escuche atentamente El sonido de la alarma de reloj El cual sonará automáticamente Cuando te acerques a una cantidad De sueños Desestabilizadora ¡Oh! ¡Oh! Esa pared no es real ¡Ah! ¡Hue mi mente! ¡Wow! ¡Eso tampoco es real! ¡Ah! ¡Eso tampoco es real! ¡Qué pedo! Ah, ok 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 Ok, 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 ok Se va a ir todo, ¿verdad? Ah, no Aquí es donde estaba yo Oh, no Diagnostic warning Unrealistic use of dream objects May result in dream integrity Fail states ¡Wow! ¿Qué? ¿Y si me la intento llevar? ¡Uy! ¡Ven eso! ¡No existo! ¡Soy invisible! Ah, hacer un bucle con las puertas Es que ya es un bucle ¡Wow! Por favor, paradoja de Paradoja de crear Ninguna evita ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Dónde está el... ¿Dónde está para despertar? ¡Ya voy a despertar! ¡Voy a despertar por fin! ¿Ese es el final? ¡Wow! Ok Encontré la salida Ya salgo, ya salgo Déjame salir Estoy volviendo Voy a despertar, banda ¡Por fin! Voy a despertar Ok, ok Vamos, 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 vamos No thoughts Minerals Llegamos Por fin A la sal A la sal ¡Chingado! ¡Wow! Ya no sé en qué sueño estoy Este es el quinto, sexto, séptimo No sé qué Dentro de un sueño Dentro de un sueño Dentro... ¿Qué? ¡A la madre! Estoy bien confundido, banda Ay, güey, mi mente Ay, güey, mi mente Ay, güey, mi mente Ando bien confucio ¿Qué pedo? A la madre Estos calidoscopios, güey Oh, oh Oh, shit ¿Qué pedo? Oh, salida, la salida ¿Van de la salida? ¡Sí! ¡El despertador! ¿Qué? ¡No! ¡El despertador! ¿7.59 de la mañana? ¿Van a ser las 8? ¿Ya? ¿Salí? Oh, shit Soy el Dr. Glenn Pierce Ya deberías haberte dado cuenta de que todo esto ha pasado exactamente como debía de pasar Verás, todo el que viene al instituto lo hace porque siente que ya no controla algo muy importante para sí mismo Pero casi siempre el problema no es que los problemas a los que nos enfrentamos no tengan solución El problema es que tenemos tanto miedo a fallar que nos negamos a ver nuestros problemas desde otra perspectiva Y entonces hacemos lo mismo una y otra vez Y claro está que por eso encontramos el fallo que estábamos buscando Estamos regresando, banda Tu vida siempre será una lucha y siempre tendrás problemas Pero hoy has tenido la oportunidad de ver las cosas de otro mundo, de un modo distinto Incluso Jesús me tiene que enfrentarte obstáculos que al principio parecían imposibles Pensaste desde otra perspectiva y los superaste Porque viste las cosas desde un ángulo diferente Las entendiste por lo que realmente era Porque seguiste moviéndote hacia adelante sin importar cuando te alejaras del camino que se te ordenó Seguir o cual imprevisible se volvería Encontraste tu camino En unos minutos volverás a ver las cosas de la vida Y una parte de ti creerá que nada de esto ha sido real Entonces, ¿cómo podría significar algo realmente? Pero, justo como el mismo poder de la perspectiva habrá sido tan real como creas que lo sea Todo lo que tienes que hacer es despertar Eso ha sido superliminal El mensaje del final probablemente me dure esta mañana, después volveré a la normalidad Esto ha sido bastante, bastante guau diría yo Wey, que buen juego Interesante, buenos puzles Un mensaje bastante bonito diría yo Bastante bueno Banda Banda, no soy real No way Banda, ahí nos vemos Adiós Banda 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 Gracias.